Música Parece ser que el hombre occidental se observa a sí mismo como si estuviera ubicado en una cúspide, en el punto más álgido jamás alcanzado por la humanidad en términos de conocimiento, en términos de técnica, de desarrollo, de progreso. Y si bien ello es innegable en cuanto a ciertos aspectos de nuestra realidad, quizá por el camino hemos olvidado aquellas piezas clave cuya ausencia parece haber extraviado el individuo moderno. Un individuo que tiende a valorar el saber en función de su utilidad práctica y a rellenar su vacío existencial con sucedáneos efímeros y superficiales. Tal vez sea por ello que cada vez más personas sienten la urgencia de una conexión profunda, el anhelo de un sentido capaz de revertir el desencantamiento del mundo, estableciendo un contacto directo y sin más intermediarios que aquello que habitan los abismos de su propia psique. Y en lo que respecta a esta osada búsqueda, la sabiduría atesorada hasta nuestros días por algunos pueblos tradicionales resulta de incalculable valor. Precisamente nuestros siguientes invitados llevan sumergidos en el estudio de su filosofía y sus prácticas desde hace décadas. Son Josep María Fericlá, escritor, investigador y especialista en antropología, etnopsicología y chamanismos, quien además dirige Campanet Vives, un campus dedicado al desarrollo armónico del ser. Josep María, bienvenido. Hola, gracias. Y Néstor Berlanda, médico-psiquiatra, docente de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, presidente de la Fundación Mesa Verde y miembro del Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia. Néstor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar esta tertulia fuerte poniendo sobre la mesa la palabra espiritualidad. Porque si bien se puede entender como un conjunto de prácticas o de creencias, quizá a un nivel más profundo también se puede entender como una percepción de la realidad. Y yo no sé hasta qué punto creéis que nuestra cultura nos somete a una suerte de censura perceptiva en este sentido. Bueno, yo soy María. Empecemos por ti, por ejemplo. Ay, Adriana, dices que empezamos fuerte con esto. Pues no me parece tan fuerte empezar por esto, ¿no? Más bien, yo diría que hay una confusión demasiado habitual entre espiritualidad y confesionalidad. Y son dos cosas que si hasta finales del siglo XIX más o menos iban juntas, pero digamos desde hace ya, si no un siglo, casi un siglo, especialmente las religiones abrámicas, los occidentales, no han dado respuesta a los grandes interrogantes del ser humano. O sea, respuestas reales, no respuestas dogmáticas. Pues se ha ido distanciando lo que es la espiritualidad del dogmatismo religioso o de la confesionalidad. Y para mí son dos cosas que pueden ir juntas, pero en este momento de la historia no van juntas. Y, o sea, y desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el gran problema del hombre occidental actual es precisamente que no estamos cultivando esta profunda dimensión del ser humano, que es algo natural, o sea, no es algo impuesto por las culturas. Y te digo, de ahí que no tiene nada que ver con los dogmas, la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, lo que yo practico en mi caso es lo que llamo una espiritualidad activa, porque es una visión de mi vida en la cual incluyo el contacto con esto misterioso, digamos, con el ser que va más allá de mi individualidad. Lo llamemos el gran espíritu, lo llamemos Dios o Alá, o la conciencia búdica, da igual, como lo llamemos, o arquetipos del inconsciente, arquetipos colectivos. Es que da igual el nombre que le pongamos, pero forma parte de nuestra naturaleza, el sentirnos formar parte, y valga la redundancia, de algo mucho mayor que yo como individuo. Y cuando el ser humano corta esta relación con lo que es, digamos, transpersonal o supremo, es cuando empiezan los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Yo diría que estamos en este punto de la historia, ¿no? De ahí que sea realmente preocupante ver cómo se han disparado, por ejemplo, suicidios dentro del occidente, especialmente entre chicos jóvenes, y para ni hablar de la inmensidad de los trastornos psicológicos y psiquiátricos que se están multiplicando año tras año. Y yo también tengo consulta como psicoterapeuta desde hace ya 30 años, ¿no? Y puedo asegurar que no hay ni un paciente de los que atiendo, digamos, mayor de 35 años, cuyo problema psicológico o cuya anomalía o trastorno no tenga su origen precisamente en la falta de vida espiritual, o sea, en la falta de sentirse conectado con esta dimensión que es la que da sentido a la vida precisamente, ¿no? Bueno, digamos, con esto que a veces denomino el espíritu de los abismos, de los abismos internos, ¿no? Y porque de ahí sale la intuición, sale el amor, sale la espiritualidad y sale el sentido de la vida que nos ayuda a movernos sin estar solo preocupados y neuróticamente preocupados con el día a día. Por eso que empezar hablando de espiritualidad me parece muy adecuado. Perfecto, claro. Yo lo decía, lo de empezar fuerte, porque claro, la palabra espiritualidad tiene una connotación y una carga y que también se ha desvirtuado, ¿no?, por el camino un poco. Néstor... Sí, yo creo, o sea, coincido plenamente y además creo que también hay otro problema de nuestro tiempo, que es la falsa espiritualidad con todos los conceptos de la New Age, donde de pronto se simplifica el concepto de espiritualidad y se lo lleva a un terreno tremendamente superficial. Y eso creo que también contribuye a donde de pronto, también otra cuestión, otro mal de nuestro tiempo, es la búsqueda de soluciones rápidas. Entonces, es como que si de pronto uno enseguida me contacto con la espiritualidad, si bien es sencillo, pero tampoco es tocar un tamborcito tres veces y ya me estoy en el cosmos, ¿no? Y yo creo que ese concepto es lo que hay un poco quizás que rescatar más que una New Age, es tratar de volver o rescatar una Old Age, que tiene que ver con el sentido de que tenían nuestros pueblos indígenas, donde no había una distinción entre lo que era algo espiritual o era algo material, o sea, todo formaba parte de un todo, todo estaba unido. Justamente el tema de las enfermedades estaba dado porque se producía una falla o se producía una ruptura entre el equilibrio con la naturaleza, con la propia sociedad, más allá del propio individuo. Y cuando se producía eso aparecía la enfermedad. Entonces, allí aparecen justamente muchos de los problemas y si nosotros lo vemos desde la mirada de los pueblos originarios, prácticamente nuestra sociedad occidental toda está enferma, porque tenemos roto todo lo que tiene que ver con el otro, con el contacto con el otro, con el contacto sincero con el otro, con el contacto con la propia naturaleza. Y eso hoy día no se ve, eso cada vez está más con el tema de los teléfonos, la tecnología cada vez se va separando más del contacto físico, el contacto cara a cara, el contacto corazón a corazón. Y yo creo que eso coincidió plenamente en muchos casos que llegan al consultorio. Yo también hace más de 30 años que hago consulta. Y la realidad es que si uno profundiza y va, el punto es ese quiebre, esa ruptura de ese equilibrio con la parte más profunda de uno, de ese saber interno que todos tenemos y que muchas veces no lo vemos porque preferimos también la solución fácil de a lo mejor de una pastillita, que ya con eso ya nos curamos. En realidad tapamos el síntoma, pero sigue por dentro toda nuestra carga. ¿Qué papel creéis que debe desempeñar la racionalidad, el análisis, la lógica, a la hora de relacionarse y comprender la realidad de forma diáfana? Porque realmente la capacidad de razonar es una herramienta muy potente que tenemos, pero quizá la hemos encumbrado en nuestra cultura y desde la ilustración demasiado y esto ahora nos está saboteando otros aspectos de nuestro ser. Yo creo que es importante en un punto como para poder en esta cultura tener un lenguaje común y más cuando estamos trabajando con temas que tienen que ver con lo que es la medicina tradicional, una forma distinta de ver el mundo, de ver la realidad. Entonces a veces es necesario buscar un lenguaje que pueda ser entendible para ciertos niveles de la sociedad, pero obviamente, como vos decías, se le dio demasiada importancia a eso y se fue cada vez más alejando de la emoción, del espíritu, del corazón. O sea, y fue más cabeza que corazón y cuando se pierde el equilibrio, todas las culturas, todos se hablan de equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio porque una se levanta más que la otra, estamos en el problema que estamos. Entonces es importante siempre y cuando no se le otorgue una importancia suprema. Sí, me has hecho acordar, Adriana, de una frase de Einstein muy iluminada, como tantas frases de Einstein, que decía, lo estamos haciendo al revés, porque la sirvienta la hemos puesto en el lugar de la reina, y la reina la hemos puesto en el lugar de la sirvienta, y decía, la reina es la intuición. Y lo decía como científico, ¿no? O sea, la intuición como captación directa de la realidad sin que pase por el intelecto, digamos que es la definición más, yo diría, más simple de intuición, la captación de la realidad sin que pase por el intelecto. Y cuando una persona practica la intuición, que se puede practicar, pues es como conectar con esta supraconsciencia de la cual cada vez hablan más los físicos, ¿no? Y Einstein decía, la razón es la sirvienta, no es la reina. Entonces la razón tiene que estar al servicio de la reina, y la hemos puesto en el trono de la reina, y en cambio la intuición la tenemos marginada. Y me parece que es una bonita manera de decirlo, ¿no? Porque en definitiva tampoco... Mira, estaba pensando ahora mientras hablabas tú, Néstor, que estoy organizando para el otoño de este año un ciclo de conferencias sobre la educación espiritual de nuestros hijos. Espirituales, no confesional, sino espiritual, ¿no? Y justo esta tarde, antes de venir al programa, he dedicado un par de horas a preparar mi conferencia, ¿no? Lo que voy a hablar va a ser básicamente diferenciar entre la educación psicológica, que es lo que se da hoy día en el mejor de los casos, y la educación espiritual, que es otra dimensión, ¿no? Y estaba pensando... Claro, yo tengo hijos también, y de varias edades. Estaba pensando, ¿y cómo los he educado? Porque nunca me he puesto a darle forma, ¿no? Sí a pensarlo, por supuesto, y a ponerlo en práctica, pero... Claro, y la educación espiritual de nuestros hijos, que nos estaba pensando hace un rato, pues debería incluir, o debe incluir, por ejemplo, la reverencia. La reverencia hacia lo misterioso, ¿no? Pero no maltratarlo, sino reverenciarlo. Debería incluir, pues, el silencio, por ejemplo. O sea, mi hija pequeña tiene tres años ahora, y la estoy enseñando a estar en silencio, sin más, ¿no? Pues debería incluir también la confianza, porque la espiritualidad básicamente tiene que ver con la confianza, ¿no? Y para mí la confianza es casi sinónimo amor. O sea, amar es confiar. Y sin confianza no hay civilización, ni hay matrimonio, ni hay grupo de amigos, ni hay empresa que funcione. O sea, toda civilización, en cualquier tamaño, se basa en la confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues, son estos factores los que, ya te digo, antes de venir al programa, que me has invitado tan amablemente, Adrián estaba pensando, pues, esto es la educación espiritual de nuestros hijos. O sea, no hacerles creer en un Dios con barba o no, es otra cosa. O sea, es esto, que apretan a confiar. Y esto significa empezar por confiar en su madre, que es la primera persona con la que todos tenemos un vínculo, después con el padre, con los hermanos, en fin, con el núcleo familiar. Y esta irrelación de confianza después se puede traspasar a lo inefable, digamos. No se puede traspasar a otros niveles y a otros círculos de personas. Pues es esto. O sea, la educación espiritual es esto, digo. No es andar rezando suras del Corán o salmos del cristianismo, no. Es otra cosa para mí. Yo le agregaría quizás también la contemplación de la naturaleza, o ver las cosas sencillas, ¿no? Las cosas simples que muchas veces uno pasa de largo de esas cosas. Es lo que incluyo en reverencia, ¿sabes? En reverencia no solo observar para analizar. Mira, esta planta está seca, aquella... Sino esta dimensión trascendente de la observación. Claro, por eso yo también diferenciaba, ¿no? La espiritualidad entendida como un conjunto de creencias a las que uno se puede aferrar con más o menos vehemencia de una percepción de la realidad, de una forma de percibir la realidad y que por lo que tengo entendido tiene también mucho que ver con este sentido de unidad, ¿no? Existe una corriente en la filosofía, que es la filosofía perenne, que de algún modo identifica verdades universales y metafísicas en las distintas religiones y tradiciones espirituales de alrededor del mundo, ¿no? Y esta idea, bueno, se empezó a desarrollar durante... Es una idea antigua, pero se desarrolló durante el Renacimiento, de la mano de filósofos como Agustín Osteuco, Marcilio Ficino, Pico de la Mirándola y ya en épocas más recientes por autores como Regenénon o Aldous Huxley, que es el autor de Las puertas de la percepción y tal. Imagino que suscribís un poco esta idea, ¿no?, de la filosofía perenne, que la espiritualidad no es tanto un constructo idiosincrásico de cada cultura, sino que tiene una dimensión universal. Claro, yo diría, recogiendo lo que dices, Adriana, es universal e inefable. Por eso cada cultura le da una forma, cada momento histórico le da una forma, acorde a mil otros factores que configuran aquella cultura, aquel momento histórico y ya está. Pero, digamos, si uno lee un místico africano, un místico hindú, un místico cristiano, es que con distintas palabras, con distintas metáforas, se refieren exactamente a lo mismo. Entonces, perdona, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Y hasta ahí no hay más, ¿no? Y si no lo entiendes, entonces cuando te peleas, que no, que Vishnu, que no, que Allah, y cuando lo entiendes dices, solo son palabras, ¿no? Porque a lo que se refieren es a lo que está más allá del lenguaje hablado y de la racionalidad, ¿no? Por eso que para mí la espiritualidad, en el sentido que estamos hablando hoy, no es enemiga de la racionalidad, sino pues son como dos dimensiones distintas del ser humano, y la racionalidad pues sirve para algunas cosas y no alcanza para otras cosas, ¿no? Lo mismo pues que la espiritualidad también sirve para desarrollar ciertas dimensiones nuestras, pero no para enchufar, para darle el interruptor y que haya electricidad, no sé, a lo mejor alguien tiene tanto poder mental que sí, que solo con el pensamiento lo consigue, pero la razón está para esto, ¿no? Y más bien yo diría que incluso obedecen a dos preguntas distintas, ¿no? O sea, algo que a mí me despierta mucho el interés, ¿no? Siempre que pues voy a trabajar a culturas distintas a la mía, es cuál es la pregunta esencial de esta cultura, ¿no? Pero yo diría, y no sé si estás de acuerdo, Néstor, que todas las culturas y todos los momentos históricos también, en el fondo responden a una pregunta, que es como el núcleo del pensamiento, de la idiosincrasia, de la medicina, de nuestra cultura desde hace ya cuatro o cinco siglos, que está creciendo a partir de la pregunta, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Y esto por qué? Y toda la ciencia racional solo es un constante responder a por qué, y esto porque se enciende, y esto porque cae, y esto porque... Y no nos damos cuenta que esto, o sea, al preguntarnos el por qué, determina una visión de la realidad, y más bien una visión muy reduccionista, porque el por qué siempre nos remite al pasado. O sea, ¿y esto por qué se ha caído? Pues la razón de por qué se ha caído remite al pasado. Pero hay otras sociedades que no preguntan el por qué, preguntan el para qué. Por ejemplo, los indígenas amazónicos, su pregunta nuclear es ¿para qué? Entonces dirán, oye, ¿para qué has venido? No porque has venido, sino ¿para qué has venido? ¿Para qué vamos a hacer esto? Y esto es el primer paso para construir un mundo completamente distinto. Un mundo me refiero a una estructura de pensamiento, a una forma de acción, a una dirección de la vida, a un sentido de la existencia, a una forma de educar a los niños, si queremos concretarlo, que no tiene nada que ver a la respuesta de la pregunta por qué. Y, por ejemplo, no sé, pues en la cultura china, digamos, tradicional, la pregunta, ahora simplificándola mucho, si hay algún sinólogo que está escuchando que entienda que es una muy simplificación y que lo perdone, ¿no? Pero la pregunta del mundo chino venía a ser ¿qué gusta pasar con qué? Digamos, dicho ha sido muy cogido por los pelos, pero, o sea, ¿qué resuena con qué? No para qué, ni por qué, sino ¿qué gusta pasar con qué? Entonces, digamos que de esta forma de pensamiento a los occidentales nos ha quedado como muy residual, por ejemplo, la astrología. Yo soy un ignorante absoluto de astrología, pero ningún astrólogo dice, mira, como este planeta, aquella estrella está en cuadratura, va a pasar esto, como de una forma casuística. Se dice, mira, cuando esto y esto están en esta relación, pues suele pasar esto u otro en el mundo de los humanos, pero no como causa-efecto, sino como resonancia, ¿no? Entonces, y la medicina tradicional china se estudia así, pues, ¿qué gusta pasar con qué? No qué es causa de qué, ni qué es finalidad de qué, ¿no? Bueno, en fin, entonces, yo diría que estamos en Occidente, estamos pagando las consecuencias de haber construido un mundo a partir de la pregunta ¿por qué? Te digo, porque esto nos remite constantemente al pasado, ¿no? Hay una historia muy corta, una historia sufí, que dice que había dos amigos tomando un té en Estambul, vamos a imaginarlo, en unas callejuelas medievales, estaban tranquilamente tomando un té, y de pronto ven un pelotón que va a justiciar a un reo, a un hombre que han cogido, y están los dos amigos tomando el té, tranquilos, dicen, mira, van a justiciar a aquel que fue el que mató a un tendero la semana pasada. Y uno de los amigos se levanta de un salto, dice, por mi culpa lo van a justiciar, Dios mío, o sea, nunca podré dormir más tranquilo. Y el otro amigo dice, pero, ¿qué lo conoces a este hombre? No. Entonces, ¿por qué dices que lo van a matar por tu culpa? ¿Qué tienes que ver? Dice, mira, este hombre estaba el otro día pidiendo caridad en una calle, y yo sentí compasión y le di una buena cantidad, con la idea de que fuera a algún hostal, pues, a ducharse, a dormir un par de noches, comer, y este hombre, en lugar de usar el dinero para esto, compró un arma, fue a robar al comerciante tal, lo mató, y por eso lo van a justiciar. Si yo no le hubiera dado el dinero, no habría comprado el arma, etc. Y el otro amigo, el que está sentado tranquilo, dice, Miranda, siéntate, siéntate y relájate, porque no sabes si este hombre lo van a justiciar, porque se compró el arma, porque también hubiera podido usar el dinero que le diste, pues, para ir a un hostal, a ducharse y a comer. No sabes si lo van a justiciar, porque el tendero era un avaro, y en lugar de darle los cuatro reales que aquel día había conseguido reunir, se agarró a sus cuatro reales y este lo mató. No sabes si lo van a justiciar, porque un vecino vio que salía de la tienda donde acababan de matar al... No lo sabes por qué. Así que siéntate, sigamos tomando el té, y que lo ajusticien. Entonces, para mí es una buena imagen, este cuento turco, de que tantas veces el porqué que tomamos por cierto, por, digamos, el origen de un fenómeno, de un proceso, no lo es. Y de hecho la ciencia constantemente, y esto es lo que tiene de bueno la ciencia, que está revisando constantemente estas cadenas causales y constantemente está dándose cuenta que se había equivocado y que hay que corregirlo, etc. Entonces, en el mundo de la espiritualidad, yo diría que es lo mismo que el chamanismo, que la pregunta es para qué, para qué, más que por qué. Yo tengo la sensación, la percepción, de que en general nuestra cultura, nuestra sociedad, debería hacer un poco una cura de humildad, ¿no? Y entender, pues eso, en el caso de la ciencia que mencionabas, que no es un conjunto estático de conocimientos, ¿no? Y a veces nos creemos en esa cúspide que mencionaba yo en la introducción. Entonces, bueno, podemos aprender mucho de las tradiciones espirituales ancestrales y de culturas como la del chamanismo, en la que ambos os habéis sumergido desde hace décadas, ¿no? Néstor, ¿cuáles serían las claves del chamanismo? ¿Qué es el chamanismo? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, básicamente creo que un poco es una forma de ver el mundo, si se quiere, más allá de que está aplicado al tema de la medicina. Y también el otro concepto que, de pronto, curiosamente, la palabra chaman viene a partir de Mercéa Elía, del Tungús, Zaman, los que saben, el que sabe, y curiosamente muchos, en muchas culturas el mismo nombre con el cual se identifica, es también el que sabe, el hombre que sabe, ¿no? El unania, el ojipivo, por ejemplo, también significa lo mismo. Y esta cuestión del saber creo que tiene que ver con eso de poder integrar lo que es la comunidad, lo que es la naturaleza, y poder, a partir de eso, no solamente conformar una forma de pensamiento, una forma de ver la sociedad, una forma de ver la vida, sino también una cuestión netamente práctica, para poder aplicar en lo que tiene que ver con la cura de enfermedades, y tratar los problemas de su propia comunidad, ¿no? Cuando nosotros tuvimos oportunidad en Argentina de hacer un curso que lo dimos durante cinco años en la Facultad de Ciencias Médicas, que era curso de medicina tradicional indoamericana, con la presencia de médicos tradicionales de distintas etnias, se dio una cuestión muy desde la visión de lo que uno podía ver digamos tremenda, en el sentido de que las clases se daban en el anfiteatro de anatomía patológica, y la gente para llegar a ese lugar tenía que atravesar un corredor donde estaba lleno de frascos con órganos en esos frascos, o sea, algo bien material, bien concreto y demás, y cuando de pronto se entraba al salón se encontraba con un médico tradicional guaraní, por ejemplo, mostrando cómo era la técnica de curación con un palo de agua, algo totalmente sutil y donde hablaba de la curación no desde el punto de vista del orgánico, entonces, la medicina tradicional tiene mucho para que nosotros podamos aprender con una apertura, con una cuestión de no verlo como algo inferior porque forma parte de pueblos originarios o de otra cultura de otro tiempo es algo actual, tampoco llevarlo al terreno del endiosamiento, porque nosotros en Occidente también cometemos el error de ver al chamán como un maestro y la palabra, el concepto de maestro es muy occidental, el chamán es un médico tradicional con cierto conocimiento pero el chamanismo y más que nada el chamanismo amazónico es netamente predatorio, es un poco la ley del más fuerte, es quien sabe y el que tiene poder y el que no tiene poder, nosotros acá en Occidente pensamos, tenemos esa imagen del maestro que nos va acompañando y si cometemos un error volvemos para atrás y nos enseña el chamanismo meterse en eso y tú has hecho práctica con los yuar o sea, eso creo que lo tiene muy claro el hecho de que son enseñanzas extremadamente duras no es algo bueno, me recuerda esto un poco Néstor al mito del buen salvaje ¿no? también totalmente que es esa idealización ¿no? como del hombre de estos contextos como puro bueno y eso es un poco una caricatura incluso ¿no? si lo es sigue, sigue no, 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 eso es el mismo sí, tal cual pero a mí lo que más me sorprende y vuelvo a este concepto de cuando arrancamos de la cuestión de espiritualidad y no solamente la cuestión de la espiritualidad justamente como una cuestión de una religión sino este concepto donde de New Age donde todo se se reduce a la mínima expresión y ahí aparece claramente ese concepto de porque eso lo hemos visto cuando ha venido por ejemplo un médico tradicional un chamán a dar sus clases las mismas clases que daba ahí en ahí en medicina y se les acercaban la gente pidiéndole la sabiduría un poco más o pidiéndole algo que es un médico tradicional y como bien decía Joseph es otra concepción del mundo a partir de otra pregunta eso es fantástico ese concepto del para qué en lugar del por qué marca totalmente otra forma de ver el mundo y ahí es donde muchas veces los occidentales chocamos porque queremos justamente que nos contesten el por qué con el para qué y no ahí es donde se produce justamente a veces la decepción de aquellos que están buscando yo recuerdo una anécdota muy graciosa con don Antonio Muñoz que era un chamán chipivo con el cual nosotros aprendimos mucho lo hemos llevado varias veces a Argentina que estaba dando una charla en un museo y en el museo histórico provincial de nuestra ciudad entonces con esta concepción así se levanta alguien le decía y ustedes para ustedes para su cultura que es lo que representa la tortuga porque la tortuga dentro de que y la tortuga y ahora como la tortuga o sea automáticamente le desarmó todo la no he hecho a propósito obviamente pero había toda una idea de que le iba a dar toda una una charla de la importancia espiritual de la tortuga no sé qué en la cultura y era y fue una cuestión mentalmente práctica en ese sentido para qué me sirve la tortuga para alimentarme más allá de las tradiciones que tengan cada pueblo pero un poco hacer este contraste con lo que es lo occidental y con lo que es esta otra forma de ver el mundo que tienen los pueblos originarios es que también no sé hasta qué punto ha hecho mucho daño la figura del gurú no sé si estaréis de acuerdo sí no sí no o sea cuando uno es tonto cualquier cosa le sienta mal no sé cómo decirte o cualquier cosa la interpreta mal entonces pues gurú por ejemplo gurú es un término sánscrito y lo que significa gurú en sánscrito es aquel que te acompaña de regreso al origen o sea esto es lo que significa literalmente gurú el que te acompaña de regreso al origen aunque sea para nosotros una paradoja alguien que te acompaña de regreso al origen pero pero esta es la concepción sánscrita ¿no? y hindú pues de alguien que es sabio y que te acompaña de nuevo a la unidad que es el origen ¿no? donde hemos salido a la unidad cósmica y entonces pues te digo como nuestra sociedad de consumo tritura lo que sea tritura lo que sea sea una figura sea una palabra sea una forma de vestir sea unas prácticas o sea supongo que tú también Néstor y algo que me encuentro cada día hace tiempo no es algo reciente pero digo cada día conforme a la expresión con mucha frecuencia es lo que es lo que denomino una personalidad paralela ¿no? o sea que hay personas que desarrollan una personalidad paralela que no es real y desde allí parece que sienten que sufren que se alegran pero no es real o sea es algo ficticio es una personalidad ficticia ¿no? y cuando a veces veo personas que están contando algo que es trágico pero con una sonrisa en la boca o con cara de que se debe sugo pues pienso o sea no lo está sintiendo lo que cuenta y a lo mejor mira si es algo de que pasa vete a saber dónde pues bueno puede ser como algo anecdótico o una periodista pero como sea algo de su propia biografía o de su familia y no esté y no esté con todo su cuerpo sufriendo aquello o gozándolo ¿no? pues yo no tengo ninguna duda en estos casos que está viviendo desde una personalidad ficticia y que da igual lo que haga o sea da igual que medite que vaya al psicoterapeuta que da igual o sea porque nada de aquello es real en el mundo psíquico de la persona todo es ficticio ¿no? y cada vez y que te digo cada vez esto lo observo y gente más joven porque antes mira hace unos años esto era bastante propio de personas ya a partir de 30 años por lo menos pero no no en adolescentes pues los adolescentes sienten ¿no? y si sufren sufren pero cada vez lo estoy viendo no sé tú Néstor en edades más jóvenes que ya viven de acuerdo a este filtro entre su mundo interno en la realidad que es la personalidad ficticia por así llamarlo ¿no? y que entonces y ahí da igual que vean un gurú a un maestro a un chamán da igual porque es todo ficticio todo es ficticio y tal es así tan real es lo que estás planteando de las personalidades de las personalidades ficticias en los adolescentes y en los jóvenes que muchos se comunican a partir de de las redes y tienen su avatar ni siquiera o sea el avatar que con el cual hacen un juego o interactúan ni siquiera son ellos es un personaje o sea hay bien materializado digamos esta personalidad ficticia a la cual hacer referencia en eso y realmente si es un problema grande es un problema grande pues se supone que son las generaciones que tienen que poder modificar el mundo y lo van a modificar si pero no para donde nosotros pensamos que debería ir exactamente bueno ya ves lo que ha pasado aquí en Europa recientemente pues los votos que se han ido a la extrema derecha para el parlamento y nosotros en Argentina y en Argentina bueno vamos a la política pero es así si y y desde mi punto de vista por ejemplo volviendo al tema de antes de la espiritualidad el chamaísmo hay un factor que no nos damos cuenta y que es uno diría yo de los desencadenantes de este mundo ficticio que está suplantando el real que es la comodidad o sea el buscar constantemente la comodidad cuando estuve yo viví nueve años en la Amazonía con el Shuar y cuando llevaba un tiempo recuerdo que me llamó la atención que a nadie le importaba un comino la comodidad y allí pues en las chozas pues hay como unos taburetes que son troncos cortados y un lugar para sentarse que son para mí incomodísimos y duros a mis nalgas acostumbradas a los sillones mullidos y y pensaba pero si tienen recursos para hacerlo más cómodo o sea tienen pieles tienen plumas para hacer cojines y recuerdo que un día me pregunté ¿por qué no hace asientos más cómodos ya caramba? y y le dije pero no os dais cuenta que es muy incómodo y me dijeron sí pero ¿y qué? y que y me dio mucho que pensar entonces y cuando regresé recuerdo que dediqué un tiempo tampoco un estudio en profundidad pero a ver en qué momento había surgido este anhelo por la comodidad entre nosotros ¿no? y sí y me sorprendió por ejemplo darme cuenta que en toda la media en toda la edad media o sea hasta el siglo XIX que ya no era la media ¿no? pero que por ejemplo los sillones y los sofás de los obispos y de los reyes que eran la cúspide o la cumbre de la sociedad son incomodísimos no sé si nunca habéis visto o os habéis podido incluso sentar en algunos de estos sillones ya incluso de oro algunos sí labrados carísimos del obispo de Talavera no sé qué del rey Felipe II es incomodísimo dormían en camas de madera pudiendo estoy hablando de los reyes ¿no? de los aristócratas entonces y me di cuenta que de pronto este anhelo por la comodidad por la comodidad que todo sea fácil y cómodo ¿no? fue uno de los ingredientes desencadenantes del mundo decadente en que vivimos ¿no? y algo que descubrí es que solo había habido un anhelo similar por la comodidad digamos para buscar que todo sea cómodo al final del imperio romano al final lo había supuesto cuando empezó la decadencia del imperio romano o sea uno uno de los de los ingredientes que los historiadores nunca lo hablan porque es algo tan doméstico digamos pero que empezó a surgir era el interés por la comodidad ¿no? entonces interesante estamos en un momento histórico muy parecido o sea yo tengo el convencimiento que estamos al final de una era y bueno estoy totalmente convencido y lo veo ¿no? que estamos al final de una era y como historiador que también soy historiador y hace años ya que hice como unos cálculos de hasta donde se puede ¿no? y me di cuenta que las eras históricas más o menos más o menos duran 250 años o sea la alta de la media duró 250 años la baja de la media duró en Europa pero en América lo mismo también o sea no he hecho estos cálculos pero estoy convencido de que y pensé bueno nuestra era empezó a principios del siglo XIX con la industrialización digamos década más arriba década más abajo en Inglaterra o en Alemania o en España pues estamos ahora llegando a los 250 años de la era de la industrialización y los finales de era son así como estamos viviendo o sea desordenados caóticos anómicos como se llama técnicamente o sea sin ningún orden respetable ninguna ética ni moralidad aceptada como buena por todos no impuesta ¿no? y pues lo que estamos viendo es esto ¿no? pues un final de era y los finales de era suelen ser violentos además estaba pensando en Deulofeu ¿no? Deulofeu sí era un historiador que planteó ¿no? pues las sociedades o los imperios casi como entes biológicos con su nacimiento su desarrollo y y su muerte ¿no? Y así es sí 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 sin embargo por contrapartida ante este panorama también es cierto que parece que hay como una necesidad de espiritualidad porque también hay un auge de pues con todo este tema de las tomas de ayahuasca o la búsqueda espiritual incluso está también haciendo entrando en el paradigma académico en el paradigma de la salud mental ¿cómo lo observáis? ¿qué reflexión hacéis de esto? Yo creo que hay dos cuestiones una cuestión en un punto puede llegar a ser positivo porque algo que era tema tabú que no se podía hablar hoy día se habla nosotros en el 2012 presentamos un trabajo el potencial terapéutico de la ayahuasca en un congreso de psiquiatría que es el congreso internacional y anual que hace la asociación de psiquiatría y en el 2013 la presentación del libro Ayahuasca Medicina del Alma posteriormente pudimos dar este curso en la facultad de medicina y hoy día está como diplomatura en antropología en la Universidad Nacional de Rosario entonces por un lado digamos eso es positivo digamos que se pueda saber y que se pueda se pueda ver y demás y hay una una entrada como elementos terapéuticos hoy día está no sé si sucederá lo mismo aquí pero allí en Argentina la gente que llega a la consulta preguntando por el tema de la microdosis de hongos de hongos psilocívicos es tremendo me tomé unos honguitos sin saber de pronto qué significa tomarse unos honguitos de dónde viene la historia de los honguitos bueno y qué es eso que eso es otra otra cuestión pero eso también hace que de pronto pueda tener mucha utilidad y está bueno que de pronto se esté a punto en Estados Unidos de 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 oficializarse digamos el uso de la psilocibina no el hongo la psilocibina que no es lo mismo una cosa del principio activo y otra a 6.000 dólares la dosis lo van a oficializar y ahora ahora que cuando empezó toda esta esta ola del renacimiento psicodélico que yo siempre estuve en contra de esto porque ni el renacimiento ni el psicodélico pero vi detrás del interés mercantil y he tenido discusiones muy muy crudas digamos con psiquiatras españoles y catalanes estáis con nuestro estudio estamos pagando y con nuestro esfuerzo el negociazo y esta semana se ha sabido que lo van a legalizar a 6.000 euros dólares la dosis la dosis pero eso es un animal pero esto porque lo sintetizan claro pero es que la ley va a aprobar como dice esto Néstor solo el uso claro el uso de la psilocibina sintética y va a seguir prohibida la psilocibina natural o extraída de los hongos psilocibicos si que no tiene nada que ver porque si nosotros vamos al concepto de los pueblos originarios o sea cada planta es un ser vivo que tiene su espíritu y hay toda una toda una concepción y acá directamente se saca eso y se vende justamente para hacer negocio y de pronto algo que podía ser útil y que podría entrar digamos dentro de que bueno se está probando viejas técnicas de medicina bla 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 pasa a entrar como decía antes en el tema de la máquina de nuestra yo creo que simplemente pues vamos a seguir como hasta ahora que habrá terapeutas que usan enteógenos o psicodislépticos sean legales o no lo usan en la privacidad de sus consultas que saben usarlos y ya está y simplemente y luego pues habrá el mercado negro como hasta ahora simplemente y la verdad es que no me parece mal porque porque yo algo que he estado muy en contra y estuve al principio hace ya casi 20 años de todo este movimiento pro legalización de las substancias psicoactivas y tal y cual y luché mucho aquí y cuando vi que se iba restringiendo el uso hacia la casta médica pensé vamos mal vamos mal porque no hay ninguna titulación ni medicina ni psicología ni psiquiatría ni conductor de autobuses no hay ninguna titulación digamos que que tenga la calidad y la extensión de conceptual no sé la extensión existencial como para poder dirigir experiencia expansión de conciencia y si no se crea un estudio específico una carrera un máster o como quieras llamarlo pues mal y así ha sido digamos la casta médica se lo ha ido quedando cada vez más hasta que al final pues ya se ha visto por donde va y por ejemplo yo hace 3 años fundé el máster un máster para enseñar a usar no solo ayahuasca sino estados expandidos de conciencia con hiperventilación con substancias y en este máster con todo mi equipo dijimos no no va a ser un máster solo académico por eso lo llamamos itinerario de formación personal y profesional en estados expandidos de conciencia y es un máster que son casi 3.000 horas de clase de las cuales casi 2.000 son de experiencia de experiencia con respiración con hongos en el centro que tenemos y con ayahuasca en el centro que tenemos en la Amazonía donde es legal y está reconocido por el ministerio de Ecuador como medicina tradicional sí que la podemos digamos usar y administrar y de una forma transcultural porque hay chamanes o taitas como se llaman allí hay médicos hay psicólogos estoy yo como endosicólogo y ya vi que cuando salió esta semana esto de 6.000 dólares la dosis pensé bueno perfecto vamos a seguir como hasta ahora y quien quiera seguir alimentando este sistema capitalista tan abusivo pues que que lo haga pero yo ya me desentiendo completamente y no solo yo yo creo que somos muchos los que hemos decidido ya pues ya no hacer más estudios para justificar una legalización para que el negocio sea de Pfizer o de estos laboratorios básicamente norteamericanos y que además no está dando resultado que esto es lo más es lo más paradójico de los estados estudios están poniendo en relieve que el uso de la psilocibina o de la ketamina en contextos clínicos no dan los resultados que se esperaba y es algo que también lo vengo diciendo desde el principio que lo que determina el resultado es el contexto es el contexto no las dosis de psilocibina o de DMT o de ketamina por kilo de peso de la persona como si fuera un medicamento convencional o sea es el contexto una estructura ritual digamos o sea todo un sistema simbólico profundo y comprensible que no sea indígena de plumas y tam-tams que sea occidental ¿no? y pero como esto no se puede medir no se puede cuantificar o sea el efecto aunque yo estoy en eso estoy haciendo un estudio ahora ya con mis colaboradores tratando de no de cuantificar pero si de aislar digamos el beneficio de que se puede derivar directamente del contexto no no de la substancia o del propulsor usado ¿no? y estamos en esto ahora es que cuando uno los que hemos tenido experiencia de trabajar por ejemplo con Ayahuasca o con Silocivina y demás lo que vemos claramente es eso es el contexto es la cuestión ritual el cerrar la ceremonia de la manera que sea cuando usamos la palabra ceremonia no una cuestión de rezo ni nada una cuestión de cierre y ese ámbito donde se dan las cosas y la interacción con el otro y es así y es eso lo demás es aislar e intentar que con la pastillita y no no es lo mismo que se habla del setting ¿no? en los contextos pero entiendo que esto por lo que decirse queda muy corto esto del setting ¿no? o sea el setting tengo entendido yo que son los elementos que se utilizan en los ambientes de o sea alrededor de la persona que hace una toma en un ensayo clínico es el contexto general Adriana o sea es el contexto y el contexto significa el físico las paredes y la decoración y la iluminación pero también puesto un contenido simbólico la intencionalidad por ejemplo pues qué papel qué papel juega la persona que guía la sesión ¿no? porque por ejemplo no es lo mismo que guía la sesión alguien asumiendo el papel de terapeuta en sentido occidental o de chamán que es otro papel o de amigo que pues lleva la sesión para un grupito de amigos aunque lo haga muy en serio ¿no? pero como amigos entonces todo esto es el contexto ¿entiendes? y sobre todo yo diría la estructura simbólica que da sentido a todo esto ¿no? pero entonces en los ensayos clínicos que se están haciendo ahora no se tiene en cuenta esta parte del setting nada o sea y es que yo pensaba que sí yo pensaba que sí que se tenían en cuenta esos setimientos digamos cuantitativo es razonable ¿no? y es algo por ejemplo pues que yo lo discutía al principio de hacer los estudios aquí en España con psilocybina ¿no? pues yo con el equipo que estábamos les dije pero ¿cómo vamos a ponerlos a los pacientes o a los digamos a los individuos de experimentación en una habitación pelada con la cama en la mesita al lado muebles de Ikea yo dije pero no es que no va así no va así o sea hay que poner belleza y me dijeron no puede ser porque este estudio se está haciendo en Gran Bretaña en los países nórdicos y por tanto el contexto o sea tiene que ser exactamente el mismo pero tiene que seguir un protocolo pues yo dije bueno pues pues ya yo ya no además que ponían me acuerdo que la mesita de noche que era de Ikea estaba justo al lado de la cama le dije como alguien haga un movimiento violento con la cabeza cosa que no no está nada fuera de lo posible se va a partir se va a partir el cráneo con la esquina de la mesita de noche que está tocando de la cama no lo veis ya pero como en Gran Bretaña se pone así no son indicaciones digo pues pues así o sea esto no es hacer ciencia esto no es hacer ciencia ciencia en un sentido serio es otra cosa mucho más holística mucho más cercana a la realidad y menos dependiente de un método que es el método científico que decíamos que está bien para algunas cosas pero pero el resultado es que lo que pasa es que queremos todo encasillar dentro de ese método científico y dentro de esa ciencia occidental que nos enseñaron que tiene que seguir todos esos patrones y acá estamos hablando de otra cosa acá estamos contemplando otras cosas o sea el factor lo que como arrancamos la charla el factor de espiritualidad y lo que se mueve dentro de de lo que puede ser una una ceremonia además son otras cuestiones que como se miden dentro de los patrones que quiere la ciencia y tener un mercado no 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 es querer como se suele decir pescar todo el universo con una red pequeñita no además que hay fenómenos son realmente misteriosos exacto algo que estoy estudiando hace años es en las sesiones que dirijo con Ayahuasca medir el cambio electromagnético y tenemos aparatos ya suficientemente sensibles y es muy interesante porque de entrada no hay un patrón o sea hay sesiones que hacemos digamos con un mismo número de personas en el mismo lugar que el campo electromagnético puede variar un 3000% y otras sesiones que no varía nada pero nada es nada pero cuando varía es muy interesante porque no hay una relación directa con el efecto psicoactivo de la Ayahuasca sino que la sesión puede empezar a las 9 pongamos por caso sea de la noche o de la mañana y pues si se ingiere el enteógeno a las 9 a las 10 y media está haciendo un efecto álgido un efecto puntual pero no hay ningún cambio electromagnético y si por ejemplo a las 10 y media empieza a bajar el efecto o se toma otra dosis para alargar la sesión terapéutica o la ceremonia al tipo que sea como los daimistas entonces empieza a subir el campo electromagnético pero no coincidiendo de una forma simple no coincidiendo con el efecto psicoactivo del enteógeno que se esté usando y cuando se acaba la sesión o la ceremonia o la terapia la gente sale de la sala y sigue habiendo la misma modificación electromagnética a veces 3 o 4 horas más o sea que es como que depende de los participantes pero no son ellos los que lo crean este campo electromagnético esta modificación entonces y esto lo hemos mirado con astrofísicos que están trabajando conmigo con físicos y pues no hay una explicación para esto pero es obvio porque los aparatos lo miden lo mismo que los chamanes lo perciben lo perciben que hay un cambio que en chamanismo no se llama electromagnético pero que es así y de hecho por ejemplo ya que hablamos de esto pues es otra de las de los grandes retos de la ciencia que casi todo funciona por electromagnetismo y lo que vemos como materia ya hace más de un siglo que nuestros físicos ya han puesto de relieve que son simplemente partículas o ondas vibrando a distinta frecuencia y que depende de la frecuencia lo vemos como color o lo percibimos como temperatura o en fin pero que es el electromagnetismo o sea que es que es es lo que hace funcionar todo el universo pero a partir de aquí no se sabe nada más y no hay ningún físico ni ningún cuántico que pueda definir que es electromagnetismo aparte pues de las funciones que se ve que tiene no pues por ejemplo no pues y mientras la ciencia no se preocupe de estas cosas más básicas si es que entran dentro de su campo de observación y de estudio es como estar mirando la marejadilla del mar y querer entender lo que pasa en las profundidades del mar sin ver más que esto que las olitas y la espuma que hay en la superficie sí desde luego tenemos muchas más preguntas que respuestas aunque a veces desde esta soberbia occidental no lo veamos se nos va empezando a acabar el tiempo pero quería preguntarte Néstor cuál es la diferencia es que me parece muy interesante tocando todos estos temas la diferencia entre alucinación y las visiones que nos pueden aportar pues las sustancias enteogénicas ese es el gran tema porque muchas veces cuando uno habla yo particularmente mi trabajo es en un hospital público desde hace 28 años entonces cuando uno habla de estos temas ah claro la persona está alucinando no alucinando no tiene visiones y yo creo que hay un concepto el primer punto es que la alucinación es un concepto netamente patológico o sea cuando se habla de alucinación se habla de que alguien tiene alguna patología y desde el punto de vista netamente práctico la gran diferencia es que la alucinación lo toma al individuo el individuo es tomado por la alucinación y el individuo no puede manejarse o sea siente voces o ve visiones está tomado por eso y va al ritmo de lo que le dictan las voces y las visiones la alucinación lo toma la visión el individuo ve ve otro plano ve otra cuestión ve otra parte bueno lo que nosotros queramos pero sigue siendo consciente y puede seguir interactuando no hay una cuestión del orden de que es totalmente absorbido por eso y llevado a un extremo bueno por ejemplo el caso mayor bueno esquizofrenia o psicosis y eso es una gran diferencia y eso son pequeñas palabras que muchas veces uno tiene que estar permanentemente a veces corrigiendo cuando habla con gente con colega no porque está alucinando no para que alucinación tiene una connotación patológica psicopatológica esto no es es otra cosa se habla de otra cuestión y yo creo que lo que nosotros nos hemos propuesto en mesa verde siempre fue la ignorancia se combate con información y tratar de de aplicar y dar la mayor cantidad de información que uno pueda para justamente por lo menos que se pueda hablar desde de otro lugar o entender de otro lugar obviamente aquí surge la frase el que quiera escuchar que escuche el que quiera oír que oiga el que quiera ver que vea porque hay mucha gente que directamente no va a entrar en eso y va a seguir con su propia línea de pensamiento pero bueno son intentos que uno por lo menos hace para poder mostrar de que hay otra cosa lo que vos dijiste al principio del misterio que hay una cuestión de el misterio creo que es algo que siempre tiene que estar porque es algo que está ahí que llama es un llamador y no no se va a poder descubrir todo porque siempre hay una cosa que está más allá y yo creo que es aprender a convivir con eso y no de asustarse porque existe eso Néstor el que también se ha planteado es que quizá las personas que sufren esquizofrenia en un contexto de una sociedad occidental si hubieran nacido en una sociedad de prácticas chamánicas hubieran sido el chamán de la tribu o sea que no sé hasta qué punto lo patológico lo es en función del contexto cultural o esto es una simplificación o un mito no es un punto una simplificación visto de esa manera yo creo que el punto central es ver que de pronto nuestra sociedad occidental deja de lado y bueno la historia de la psiquiatría tiene una historia terrible en el hecho de que estas personas que rompían las normas vigentes o las normas de la sociedad automáticamente tenían que ser encerradas y sacadas y puestas afuera en otras sociedades donde hay una mayor aceptación de determinadas cuestiones bueno se entra de otra manera aunque también existen obviamente enfermedades mentales también en otras culturas tampoco es el hecho de romantizar todo romantizar la locura pero si verlo como una cuestión de que si nuestra cultura lo diferente siempre lo lo encerró lo puso a otro lugar o lo patologizó eso sí eso es propio y enseguida cualquiera que sale fuera de la norma es el loquito o sea el loquito de la esquina el loquito del barrio y demás pero eso sí tiene que ver con la cultura pero tampoco hay que caer en la romantización de la enfermedad mental se nos termina el tiempo Josep María Néstor me gustaría que nos dierais formas de contacto para los oyentes que estén interesados en los temas en los que investigáis pues que puedan seguir un poco vuestro trabajo Josep María pues mira a través de la web de la fundación de la fundación Josep María Fericla allí hay mucha información de acuerdo si quieren más pues que manden su correo y la secretaria de la fundación nos pondrá una base de datos típica y recibirán información regular de talleres seminarios etcétera perfecto y Néstor tú además acabas de acaba de salir un libro que has reeditado ¿no? el de Ayahuasca Medicina del Alma ¿dónde lo pueden encontrar aprovechando los oyentes? No, el libro va a estar en España en las librerías y también en Amazon lo editó Guante Blanco aquí en España así que es una edición actualizada y tiene y ampliada tiene tres capítulos nuevos digamos y bueno eso ya está el libro ya está y para información fundacionmesaverde.org también van a encontrar información talleres seminarios y bueno este tipo de cuestiones que tiene que ver con lo que bueno uno pretende hacer y creo que en eso compartimos es tratar de brindar algo distinto ¿no? Pues a mí me gustaría terminar con una frase que hace nada escuchado de un filósofo madrileño George Santayana que dice que el escepticismo es la castidad del intelecto y que me parece muy interesante muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima Gracias Adriana Muchas gracias Buenas noches Gracias por ver el video ¡Gracias!